Martín, vos también sos damnificado del ahora titulado el loco de la motosierra. Es así, en forma indirecta, más que nada por parentesco directo de mi madre, esto viene de muchos años atrás, como bien explicaba en notas anteriores, viene con una seguidilla de hechos graves. ¿Tu madre es una persona mayor que ha sido amenazada? ¿De qué manera por este hombre? Amenazándola explícitamente de que le iba a infligir algún tipo de daño, obviamente hacia ella y hacia toda la familia. ¿Cuántos años hace que vienen padeciendo todo esto? Te puedo hablar más de 10 años. En principio, cuando yo era más chico, sufríamos la muerte de nuestras mascotas, habíamos tenido algunos inconvenientes, inclusive innumerables denuncias, tuvo intervenciones terapéuticas, tuvo obviamente años muy tranquilos, pero evidentemente hay una cuestión de brote, puede ser psiquiátrico, psiquiátrico, hasta ahora vamos a ver qué determinan las pericias, pero que realmente cada vez se hacen más peligrosos, no solamente para todos los vecinos que estamos ahí en el barrio, sino eventualmente para su propia persona. Luego de estas internaciones que él regresaba al barrio y estaba tranquilo, ¿era un buen vecino? No sé si un buen vecino, una persona normal que vive en su casa, que sale a entrenarse habitualmente, es una persona más como es el barrio, somos todas personas de trabajo, desde muchos años que nos conocemos, mis viejos son pioneros de Pinamar. ¿Qué podríamos decir que le piden ustedes a la justicia? Porque hasta ahora no han tenido respuesta. Y esto en principio es una cuestión que hay que delucidar, y bueno, la justicia es la encargada, o bien determinar si realmente hay un problema de inimputabilidad, que esta persona no comprende la criminalidad de sus actos, deberá el Estado también darle una respuesta a esta familia, porque es una persona que va a necesitar un tratamiento. ¿Hay una ley que ampara a las personas insanas, por lo cual no permite que, por ejemplo, esta persona que estuvo internada en Necochea se le haya dado de alta? En principio sí, es más, salió bastante por todos los medios, la modificación de la última ley de salud mental, donde obviamente las internaciones serían la excepción. Siempre tratan de abordar con un equipo interdisciplinario, y obviamente prefiere un tratamiento ambulatorio en el domicilio, con el apoyo de parientes o familiares directos. ¿Temen que lo vuelvan a dejar en libertad? Y en principio, por lo que tengo entendido, he escuchado al señor director del hospital, que él expresaba que aparentemente hay una cuestión de salud mental en este caso. En principio, por trascendidos, estaría siendo analizado por peritos del Departamento Judicial de Dolores, y si no corresponde aplicarle una sanción penal por su condición de inimputable, obviamente va a tener que estar destinado a una institución que dé respuesta no solamente a ello, sino que permita que se recupere esta persona y no sea peligroso para el resto. ¡Gracias!